Dos y dos la cuenta Ya está listo el derecho Brazos van, en segunda corre Gustavo Núñez Hay una, el picheo, aquí viene Se fue Gustavo Núñez para hacer cera Va el disparo a la moto Y se va a acabar el juego aquí Pásele raya al juego Porque aquí Ganaron las estrellas Cinco carreras por cuatro Y después que estamos hablando De lo buen defensivo que fue este Rivas, no puede bloquear Un disparo y Gustavo llega a la Intermedia, entonces Gustavo se va al robo Con doce strikes, al robo de la Tercera base, un picheo alto Y uno le da ese swing Para poncharse, pero queda en posición Que no le da Una visión cómoda a Wester Rivas